¿Cómo hacerte entender? Que tu hijo no te ves peor Que mi hijo no te ves peor Que cuando vaya aquí señor Eres muy bonita pa' llorar por él No merecen que seas fiel Y tampoco lo quiero, no Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Y sé que está ocupado en cosas más importantes Hay nube que no deja ver el sol brillante Y no lo dejes que te apague Y no lo dejes como Como hacerte entender Que contigo tú te ves peor Que mi hijo no te ves peor Y cuando vaya aquí No merecen que seas fiel Que mi hijo no te ves peor No es de la noche y todavía no contesta No es de la mañana y todavía no hay respuesta No es de la mañana para decir que está dispuesta No es de la mañana y yo le tengo una propuesta Y cuando vaya aquí señor Como hacerte entender Contigo tú te ves peor Tampoco va a pensar Y cuando vaya aquí señor Que mi hijo no te ves peor Y cuando vaya aquí señor No merecen que seas fiel Y tampoco confié Cantalo más fuerte Barcelona 3, 2, 1